La célula crisis de Ucrania se crea para mejorar la coordinación entre todas las áreas de conocimiento de Cruz Roja que necesitan estar implicadas en la respuesta a las personas que llegan de Ucrania. Lo que queremos es estar en un mismo espacio para poder tener información actualizada de todas las áreas, para poder compartir cualquier incidencia que se produzca y ser lo más eficaces posible en la respuesta inmediata a las necesidades que se produzcan. En este primer bloque estaría toda la parte de acogida e integración de personas solicitantes de asilo y protección internacional, fundamentalmente dentro de inclusión social y también estaría el área de empleo, ya pensando en lo que será la segunda fase. En esta isla estamos trabajando el equipo de inclusión social y de empleo, un poco con el objetivo durante las últimas semanas sobre todo de incrementar la capacidad de acogida que tiene Cruz Roja para ofrecer recursos de alojamiento a las personas procedentes de la crisis de Ucrania que no cuentan con redes de apoyo en España. Para ello estamos trabajando con una herramienta, una aplicación informática que lo que nos permite es actualizar a tiempo real cuál es la capacidad de acogida en plazas que tiene Cruz Roja en todo el territorio. En este segundo pool tendríamos todos los servicios transversales, fundamentalmente registro y explotación de todos los datos para tener un control exhaustivo de todo lo que se está haciendo y poder compartirlo en toda la célula. Para nosotros es clave poder disponer desde el primer momento y diariamente de toda la información de las respuestas que estamos dando desde todos los ámbitos territoriales. Para Cruz Roja es clave disponer de la información, en primer lugar, para tomar las decisiones desde esta célula. En segundo lugar, también como un compromiso de rendición de cuentas a la sociedad. Y en tercero también, para poder realizar una analítica de qué está pasando y qué puede pasar. Y en esta tercera zona de la célula tendríamos todos los servicios transversales, de alguna forma reunidos en un mismo espacio, buscando una respuesta integral a todas las necesidades que puedan surgir y no solamente ahora en la acogida de emergencias, sino en todo el servicio que se dé de acogida a las personas procedentes de Ucrania. Ahora mismo estamos en la célula y nuestra acción puntual que estamos realizando aquí es coordinación con todas las comunidades autónomas para las acciones tanto de SIE como de acciones lúdicas. Las SIE son equipos de sensibilización en información en momentos de emergencia, donde estamos ahora mismo atendiendo la demanda que nos está llegando desde muchas comunidades autónomas en las primeras acogidas y posteriormente con los temas de segundas acogidas. Desde Cruz Roja estamos respondiendo a las solicitudes de apoyo que nos hace la Cruz Roja ucraniana y las cruces rojas de los países vecinos que se están volcando en la atención a las personas que se han visto obligadas a dejar Ucrania y sus hogares. ¿En qué consiste este apoyo? Por un lado, en el envío de artículos de socorros estandarizados que tenemos preposicionados en nuestros almacenes. Por otro lado, el despliegue de recursos humanos especializados en logística, en distribuciones, en protección e inclusión, en voluntariado. Las funciones que se desarrollan en la célula en materia de voluntariado y desarrollo de la red territorial es la coordinación territorial del conjunto de personas que están interviniendo en esta operación. Desde aquí se gestionan las más de 7.000 personas voluntarias que están adscritas al Programa de Protección Internacional y a la atención a las personas que llegan de Ucrania. Desde la célula hemos desarrollado un sistema para monitorear el voluntariado en tiempo real para poder disponer a voluntarios y movilizarlos de un lugar a otro en el sentido en el que fuesen necesarios.